Requebar antecedentes en terreno respecto al posible impacto que podría generar el proyecto Parque Eólico de Calama fue el objetivo de la visita inspectiva que realizaron este miércoles ministros y equipos jurídicos, además de científicos del primer Tribunal Ambiental. El tribunal se constituyó en el lugar de emplazamiento del proyecto ENGIE Sociedad Anónima, Parque Eólico Calama, a objeto de esclarecer en terreno la ubicación exacta de dos puntos de extracción de áridos que ocupa la Comunidad, la Asociación de Agricultores Regantes Tributivos, un sector denominado Santa Marta y otro sector potencialmente denominado Santa Margarita. El tribunal básicamente lo que hizo fue constituirse en ambos lugares para luego verificar cómo esos áridos que se extran desde allí son aplicados en la agricultura en el pueblo mismo de Chiuchiu. La medida adoptada por el órgano colegiado se enmarca en la reclamación presentada por la Asociación Indígena y Recantes de Chiuchiu, ASACHI, contra el Servicio de Evaluación Ambiental, SEA, por la aprobación del proyecto que se ubicaría en la ruta que conecta Calama con San Pedro de Atacama y que pretende instalar 36 aerogeneradores para inyectar el sistema interconectado nacional sin energía renovable no convencional. El tribunal tiene por objeto en esta visita verificar cuánto o si efectivamente le afecta el proyecto a la Asociación de Recantes, básicamente por el impedimento que tendrían en el acceso a dichos lugares con ocasión de la construcción del proyecto. ¿Y ahora en términos judiciales qué es lo que continúa? Bueno, verificada esta diligencia y siendo evacuados informes que fueron solicitados por el tribunal de las partes, lo que viene ahora es que la causa queda en estado de acuerdo. Cabe recordar que este proyecto fue calificado favorablemente a través de una resolución de calificación ambiental, sin embargo, las comunidades de la etnia Aymara y Atacameña, miembros de la SACHI, manifestaron que no fueron consideradas sus observaciones y que se sienten afectados por el impacto que el proyecto podría producir. Las obras involucran también la construcción de 21.40 kilómetros de caminos internos, canalizaciones subterráneas, además la superficie total de esta idea es de 1.789 hectáreas y lo cierto es que estaría ubicado en la ruta 23H que conecta Calama y San Pedro de Atacama, siendo el segundo parque eólico de la empresa Engie aquí en esta zona. Gracias. 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 Gracias.